¡Suscríbete al canal! Después de esto no me van a llamar más, pero no importa. Me llamaron de una revista muy conocida, que tiene un poco de similitud con el nombre de este programa. Que me dijeron, te queremos hacer unas fotos en tu casa. Y yo le cuento a la gente, yo ando en ómnibus, no tengo auto, no tengo bicicleta, no tengo nada. Entonces yo digo, mirá, mi casa es medio acorde, es una casa linda, es calentita, tiene pila de amor. Pero no es una casa para sacarse fotos, pero una revista capaz. Me dijeron, no importa, te prestamos una casa. ¿Te prestamos una casa? Porque parece que como que se usa, pero esta no, esta realmente es mi casa. Y bueno, si se llega a verlo atrás se van a dar cuenta que sí, porque hay red para que yo no salte por la ventana. Ah, es para vos la red. Es para mí la red. Ah, bien, bien. Mis hijos pusieron la red para mí. Entonces yo pensé bien entonces. Sí, 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 sí. Ellos mandaron a colocar la locura estatal. Me encanta, me encanta. Flor, nosotros viste que siempre te estamos siguiendo en todo lo que haces. Sí, agradezco mucho. Y ahora estás con Eugenio en Undermovie y por lo que veo seguís agregando fechas y fechas y fechas y todas agotadas. Es una belleza. Yo, bueno, primero agradecer este espacio porque es verdad, siempre ustedes me vienen a ver, me siguen, me acompañan, quieren saber en qué ando, me dicen, avisanos, hacemos una nota. Eso funciona así, siempre funcionó así. Eugenio es el cuarto unipersonal. Lo estrenamos después de haber estado en el Auditorio Nacional del Sodre con La Tormenta, que fueron dos funciones llenas con más de 1.600 personas cada función. Eso hizo que yo atesorara profundamente volver a las salas chiquitas. Porque en la sala chica lo que tenés es que la gente está ahí, al alcance de tu mano, muy cerca. Y claro, la sala, la Auditorio Nacional del Sodre es el sueño del pibe, obviamente, y de la piba. Y lo llenaste dos veces. Sí, pero el tema es que vos querés hacer como foco en alguna cara. Y es difícil, es difícil, sobre todo con la gente que está algo así, porque lo recuerdo, que es más arriba, es muy difícil conectar con esas personas. Y acá en el Undermovie uno ve, no te digo que todas las caras, porque yo la presbicia es inminente, pero más o menos los veo a todos y a todas. Claro. Más íntimo. En la lógica era esperable, nunca es esperable nada en la vida, pero era esperable que si habíamos llenado dos Auditorios Nacionales, llenar funciones de 120 no resultará tan difícil, pero no hay que escupir para arriba nunca. Y bueno, entonces, sí, agradezco. Cosas muy distintas igual. Cosas distintas, pero bueno, agradezco mucho. Estrenamos el 9 de septiembre y ya cuando estrenamos el 9 estaba agotado todo septiembre. Y bueno, después se agregó la función del 7 y la función del 14 de octubre y iremos así hasta que ya no tengan ganas de venir más. Pero para, ¿y cómo vas a hacer ahora en octubre si seguís agregando fechas? Porque te vas a hacer gira por el interior. Bueno, las giras están pensadas, entre otras cosas, para que no coincidan ni con los días que ellos están conmigo, mis hijos, ni los días que tengo función en el under. Entonces, la gira siempre va a suceder los días viernes en algunos lugares del país y un domingo, que es un domingo que ellos no están conmigo. Entonces, ahí armamos como todo ese puzzle que es difícil, pero que las mamás y los papás podemos hacer y los productores por suerte también. Entonces, el viernes 6 de octubre ya fue la primera fecha. Y bueno, ahí se empieza a alternar el resto del país, Montevideo, hasta que de lomo. Bueno, ¿qué ciudades ya tenés marcadas que sabés que vas? Colonia, que no quiero olvidarme de ninguna. Colonia, Faray Ventos, Florida, Maldonado, Canelones. Y creo que alguna más que me está quedando por el tintero. Pero toda la información está en mis redes sociales. Y además está en qué teatro estoy en cada ciudad. Porque en cada departamento hay un productor local. Porque además eso también está bueno de contarle a la gente. Que no es que los citadinos vamos a conquistar el planeta. No, no. Esto es un acuerdo con productores locales. Entonces, eso también hace que haya trabajo para nosotros, pero también trabajo para la gente de la localidad a la que vamos. Así que está divino. Y en teatros que además son fabulosos. Porque por decirte, no sé, el Bastión del Carmen, el Teatro Yundefra y Ventos. Salas divinas, el Politeama. Salas realmente que son preciosas, preciosas, preciosas. Y que tenemos la suerte de llevar lo mejor de los cuatro unipersonales. Eso te iba a preguntar. Lo mejor de los cuatro unipersonales. Sí. O sea, que hiciste un popurrí un poquito de cada uno.